La verdad es que vivimos una época muy extraña eso siempre lo supimos los políticos engañan comenzar un nuevo día a veces sin ganar alguna a veces con cara alegre a veces con color de aceituna no sabes lo que te vas a encontrar acabas de entrar de nuevo en el futuro si te encuentras algo bueno vale lo malo es que te encuentres algo oscuro La verdad es que vivimos una época muy extraña eso siempre lo supimos los políticos engañan esta mañana hace zorzo hasta más me ha dado alegría pero el sol estaba como débil he mirado no eran nubes era otra cosa ya pasaron los aviones sorpresa que nos dejan un regalo en el cielo es metálico dice lo que es ya sabe Dios lo que causa aquí en el suelo comenzar un nuevo día a veces sin ganar alguna a veces con cara alegre a veces con color de aceituna la verdad es que vivimos una época muy extraña eso siempre lo supimos los políticos nos engañan